Mira, tengo este y... ¿Cómo ves este? Está muy bonito. Para una mujer de 60 estaría perfecto. Me parece mejor el otro. Ay, Kader, con este enseño demasiado. Hermana, sé femenina. Así. Kader, ya. ¿A qué te refieres con eso? Basta. En fin, no tiene importancia lo que te quieras poner hoy. Kemal parece estar muy enamorado. Hermana, se me hace que ahora sí te casas. Kader, cállate. Además, no es momento para hablar sobre eso. Te vas a acordar de mis palabras. ¿Sí? ¿Diga? ¿Sefji? Soy Sureko-san. Deme un minuto. Cambiaré de teléfono para hablar mejor. Dígame, la escucho. Le llamo para preguntar sobre lo que hablamos. ¿Ya se lo comentó a su hija? Mire, señora. Tampoco quiero que mi hija se sienta mal. Hablaré con ella en cuanto pueda. No se preocupe. Pero no sé si funcionará. Tiene que funcionar. Por favor, asegúrese de hablar con ella. Buen día. Oye, mamá, mira esto. ¿Qué te parece? Bajar, no se te ve bien. Él tiene dinero. Debes vestirte más acorde. Mamá, dime cómo me veo. No sé, no me importa. Hermana, ¿es que acaso no has visto su auto? Estoy casi segura que su casa es enorme. Eso han comentado. Cader, nada de eso me interesa. ¿Te quedó claro? ¿Cómo que no te interesa? Él es rico, es rico. Cader, suficiente. Ya, en serio. Me alegra mucho por ti. Qué bueno que sea rico. Ojalá así te cases. Cader, ya cállate. Pensemos en todo ese dinero. Seguro tiene alberca en su casa. Te visitaré seguido. Él será nuestra salvación. Dije que ya te calles. Mamá, ¿por qué lo hiciste? Cader solo bromeaba. Mejor cállate, Bajar. Ella debe saber quién es y aceptarlo como todos en esta casa. ¿Cómo que quieres ser rica, eh? No tenemos ese nivel de vida al que ella está aspirando. No tomaremos ventaja del dinero de nadie, ¿oyeron? No seremos las tontas ni esclavas de nadie por dinero. Madre, ¿por qué lo dices? Mírenlos a ellos y a nosotras. Quiero que se metan esto en la cabeza. ¡No somos iguales! Mírenlos a ellos y a nosotras. Cader... Sabes, no quiso hacerlo, hermanita. No fue su intención. Ya sabes que... Mamá hace esas cosas. Pero... ¿Qué dije de malo? Se molesta con otras personas y se desquita conmigo. Cader. Hija, de verdad lo siento. No quise lastimarte. Tú sabes que te cuido. Discúlpame. Lo siento tanto, hija mía. Ya, basta de llorar. Dame un beso. Ahora yo. Y todo está bien. Bueno, ya estuvo bueno de tantas escenas dramáticas. Hermana, vamos a maquillarte. Anda, que se te hace tarde. Ven. Oye, mamá, tu hija sí que está loca. Solo mírala. Estaba llorando y ahora sonríe. Anda, anda, siéntate. Aplausos. Altyazı M.K. Gracias por ver el video.